El poder del pollo Está dormida Venga 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 Vete la vete la vete la Cuidado Para saber que nadie me he puesto Cuidado por favor Ponte esto Ponte esto Hermana se mato, se lo digo a mamá, eh Venga venga, cogerla cogerla Tengo algo que decirte cariño No no, pero quita mi la camiseta Tengo algo que decirte Quee Buenos días Buenos días Buenos días Sí, me ha encantado